Parque histórico, ¿por qué visitarlo? Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares desde Ecuador. De paso por Guayaquil cruzamos el puente del río Daule para llegar a la zona urbana La Puntilla en San Borondón. Aquí se encuentra el Parque Histórico de Guayaquil. En él hallarás 8 hectáreas donde no sólo podrás observar cómo se ha mantenido la arquitectura de la antigua provincia de Guayaquil de finales del siglo XIX, sino que además tendrás la oportunidad de conocer el extenso ambiente natural con la fauna característica de la región y las más de 50 especies entre aves y mamíferos que aquí habitan. Cada camino tiene su encanto, realzan la naturaleza y a su vez te llevan a lugares como la granja, donde los chivos parecen llamar a quienes pasan por ahí, se aproximan y hasta sacan la cabeza para estar más cerca. Por los senderos elevados podrás recorrer las 23 paradas temáticas que te permitirán contemplar cada ecosistema sin incomodar a sus habitantes. Si observas con atención verás que conviven con otras especies, sin embargo algunos animales se escabullen y cruzan con agilidad cada hábitat, mientras que otros lo hacen a su propio ritmo. Muchos de estos animales han hecho del bosque su entorno natural, teniendo en cuenta que varias especies se encuentran en peligro de extinción en su estado silvestre. Por eso es muy importante reconocer el trabajo de quienes contribuyen con la preservación en general. Durante la caminata nos detuvimos para admirar al tapir. Por otro lado conocimos al mapache sudamericano o cangrejero, llamado así por lo que come. Entre cada parada tendrás la oportunidad de descubrir estos bonitos paisajes. Mientras dormía vimos al perro de monte o zorro de sechura. Infortunadamente es una de las especies vulnerables que se encuentran en el parque. También descubrirás el hábitat de los saínos de collar. El mangler y sus diferentes variedades es la especie vegetal que se destaca durante todo el recorrido. La preservación en algunos casos implica tomar algunas medidas por el bienestar de las aves, como es este caso en particular, del que parece ser el tucán de la costa. Continuamos disfrutando del paseo y llegamos al entorno destinado a los micos. Estratégicamente están ubicados en una pequeña isla donde comparten entre sí. Disfruta de la vista, observa las ramas que parecen tocar el cielo y las visibles raíces de los manglares que asombran por su abundancia y altura. Nos acercamos al muelle del río Daule, donde muchos aprovechan para descansar, observar el panorama o buscar el mejor ángulo para tomarse fotos de su paseo por el parque histórico. Actualmente la entrada general tiene un costo de 4 dólares, mientras que para edades hasta los 12 años, personas con discapacidad y de la tercera edad pagarán la mitad del precio. Esta es una de las edificaciones que muestra la arquitectura de finales de la época colonial y principios de la vida republicana en la costa ecuatoriana y es el actual restaurante Casa Julián. En él se encuentra una combinación entre lo tradicional y la innovación que se refleja desde su decoración interior hasta en los platillos que ofrecen, según referencias. Por otra parte encontramos el antiguo Banco Territorial, el cual nos permite vislumbrar su historia a través de elementos como esta caja fuerte que usaban en la época y la puerta de la bóveda que se encuentran restauradas. Salvado de la demolición en la época de los 80, el antiguo Banco Territorial fue una de las cuatro edificaciones que tuvieron una segunda oportunidad al ser desmantelados y trasladados por piezas a este lugar. El Banco Central fue quien se encargó de construir este proyecto, haciendo la última entrega en el 2007 con la totalidad de las edificaciones del Banco Territorial y la casa Lavallén Paredes. Si quieres puedes llevar algunos recuerdos disponibles durante el recorrido. En el suelo nos llamó la atención el color de un pajarito que a pesar de tener lastimada su patita no era impedimento para caminar y buscar alimento. Justo enfrente encontramos el Hotel del Parque. Su arquitectura demuestra el detalle de lo que era el Guayaquil de antaño en la época conocida como la Pepa de Oro, denominada así por la gran bonanza económica que trajo la exportación del cacao. Este hotel boutique es manejado por la cadena hotelera oro verde y la buena atención se ve desde el recibimiento. Tenemos entendido que el diseño se inspiró en la arquitectura republicana de la propiedad para la creación de los interiores innovadores. Antiguamente era el Hospicio Corazón de Jesús, refugio para indigentes, personas con discapacidad y de la tercera edad, construido en 1891 por una institución de caridad de Guayaquil. Luego de ser restaurado muestra un estilo antiguo y moderno a la vez, donde la tranquilidad se manifiesta en sus jardines internos y es fácil dejarse llevar mientras se observan los árboles y se escucha el sonido de la fuente. Con la cafetería en medio del jardín, cada detalle refleja la calma del lugar alrededor de este ambiente natural. Son dos niveles que ofrecen 44 habitaciones provistas con muebles hechos en ecuador que podrán ser comprados por sus huéspedes de acuerdo a su disponibilidad. Una habitación como ésta tiene un valor por noche de 389 dólares sin impuestos para dos personas. Eduardo ha sido nuestro guía durante todo el recorrido por el hotel y su atención rebosa excelencia y calidez. Cada detalle del hotel, desde el piso, los objetos de decoración hasta su segundo jardín interno muestran en conjunto una armonía que atrae. Luego de conocer el hotel continuamos nuestro paso por el parque, entendiendo que su carácter no sólo es turístico y recreativo, es también educativo, cultural y medioambiental, teniendo en cuenta que los fines de semana se realizan representaciones sobre lo que son las tradiciones de la costa ecuatoriana. Nos despedimos del parque y aprovechamos la cercanía para pasar por Plaza Lagos. Una plaza muy conocida en San Borondón que integra un complejo de departamentos, oficinas, locales comerciales y recreativos que se encuentran conectados en espacios abiertos. La vista lo dice todo. Y recuerda, si te gustó el video, dale clic en la manito de me gusta y otro clic en suscribirse. ¡Gracias!